Si tu novio no te mames, pa' eso que no mames Aquí vamos a iniciar con unos condoncitos por ahí No quisimos traer el dildo en sí porque realmente no queremos que nos censuran Estamos hablando pero educando a la vez porque el sexo es vida Lo hubiera traído a JJ, le hubiera gustado Ay basta, a ver si le pasas por ahí Oye, espérate que a este madre me pasa un gran fierro aquí más Ahí este... Ay sí Uy, pero opción, pasale el fierro que me pasaste goloso Aprovisado, así que pues ¿qué te parece? Y esto chicle barato Creo que ese es el tamaño promedio, ¿no? De un pene por lo menos, la cosa negra Sí Más o menos así Ya decía yo porque vos sos una sucia enferma Y eso que a él le gusta que se le peguen las chichititas Sí, las chichititas te va a quitar Pero opción, pásamele esa cosa Son de vaquita tierna, son de vaquita tierna Bueno, ahí tenemos la súper condona que nos va a estar acompañando el día de hoy Lo importante es ver siempre si no está vencido Se vence hasta en el 2026, así que estamos bien Porque si ustedes se lo meten, se les puede romper ya vencido a la mercita Ni el lubricante les va a servir Entonces mujeres, hombres, fíjense en la fecha de vencimiento primordial Luego abrirlo despacio porque también lo podemos... Abre fácil, mirá que fácil O ya tengo experiencia Es la experiencia porque dejo media hora y no sale tabaño Ay, me la tengo que poner aquí también Nadie encontró el abre fácil, solo yo mirá que fácil y rápido Bueno, las mujeres que usan uñas largas también tenemos que tener cuidado Vamos a soplar Uy, pero esto es tan hediondo, bo Hay que ver ¿De qué lado sale la cabeza? Ves que ya tengo experiencia Y parece al de los baby chau o al de la pachau Lo soplas primero Claro, para ver, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de ustedes piensan que es el lado bueno? Que se puede meterlo conmigo ¿Este o este? Ese, ese, se mira más paradito Sí Tiene experiencia Entonces, lo vamos a colocar con la yemita de los dedos Miren, así de manera... Porque como tengo las uñas largas Ay, sí, miren que fácil se deslizó de la manera correcta Eso también hay que fijarse Ya vieron que nos habíamos aquí... Ahí está, miren la parte que sobra Que aquí es donde se deposita todo el semelino Precioso, rico ¿Y eso después dónde va? Esto luego después viene para adentro Ojo, el condón también se puede utilizar Cuando van a practicar sexo anal Porque no podés meter O sea, el peña atrás Y luego meterlo adelante Porque va a ocasionarles Tenga, infecciones, amorcitas Por favor, tienen que cuidarse a ese gallo Entonces, tal vez prefieres que primero Vaya a la parte de atrás Entonces con el condón Y luego lo retiras Si es posible, digo, hasta hacerse la lime Porque a mí me da cosita Entonces, miren Esta es la manera indicada de poner el condón Ahí estamos viendo que aquí Se va a depositar lo que es el semelino Porque aquí va a terminar Las gandulitas que sacan todo el semelino Esa lechita rica Digo ¡Muchacha! Y bien fácil Ya saben cómo es Lo primero ¿Qué aprendiste, amiguito? Que primero La fecha de vencimiento Hay que verla Me encanta, vieron Después por el abre fácil Ajá Después verificar A qué lado va la punta Sopla Se la so... Pero el condón Si hay cuidado Va a botas No, así no No lo so... Lo dejaste como boli Hay unos condones Sí que... O sea, estos son los tamaños Promedios Hasta te los puedes meter Miren aquí cuánto me sobró Si es flaquito Uy, queda chola No, lo primero es que se adaptan Al grosor A los flaquitos Se adaptan Porque al momento de meterla Miren Acuérdense que las vaginas Tampoco están El gran hoyo Oye, Carly ¿Ya te ha tocado algún flaco Así como esa babosada? No Siempre A mí me gustan gruesas ¿Y cómo te gustan gruesas? Y aunque sea pequeña Pero gruesa O que tenga las dos cosas Que tenga las dos cosas Pero puede resolver La pequeña y gruesa ¿Creemos que el tamaño importa? Fíjate que a veces sí Porque a ver Una cosa tan chiquita Sí, muchachos tampoco No, eso jamás Un micropene Que usen juguetitos Porque lamentablemente Sí hay hombres Que tienen el pene bien chiquito ¿Ya te ha salido alguno? No, pero tengo Una amiga Que me contó esa experiencia Uy, escándalo Y dice que fue algo terrible Para ella Y me dijo que era así Para comer Entonces le digo Pucha, que ese tipo de hombres Tienen que utilizar Juguetes, vibradores Para complacer a esa mujer Por eso ella anda Con razón soltero Le digo yo siempre Ya entendí la razón Por último ¿Qué con el dedo, loco? ¿Qué? Loco, que ese con el condón Es nada más Yo, no Yo me lo puse así Porque Porque O sea Son enfermos La verdad Es como que se vaya a romper Realmente Pero Carly Comentamos Ahora para sacarlo Entonces lo van a sacar También de manera así Miren Delicada Uy, se infló Se te sopló A ver Cuando el hombre Lo tienen que agarrar De la cabecita Cuando está todo Lo hacen así Ahí está la cabecita Ahí está Lo más rico de la leche El semen Y pues Si lo quieren amarrar Lo amarran Y lo depositen En el recipiente Rápido Sencillo Y delicioso ¿Ha hecho alguna cochinada Ya con eso Allá adentro? Hay momentos físicos Cuando se lo coloca Al mal Puede quedar adentro O cuando se le duerme Ya Puede quedar adentro Eso te iba a decir Nunca se te ha quedado adentro Sí Y como haces con pin Y después no Te le metes ahí Como yo vivo al hospital Y Porque tampoco No te va a ir hasta aquí No Ahí queda Entonces vos ahí lo viña Sí, porque Qué gracia Como un tapón Ya sabes Te imaginas ir al alemán Miren Yo me muero Máje Doctor Sácame la envoltura Ay no Qué vergüenza Igual creemos Que es el tiempo Estipulado Para Para que un hombre Se venga O para que los dos Reciban placer Porque vos sabes Que a veces Todo está en la mente Si vos decís Me voy a venir Me voy a venir Y me vengo Sí Y aparte de eso El problema El estado de excitación Vos sabes De algo Es bonito Y lo más delicioso Que yo siempre he disfrutado Es que los dos Nos vengamos a la misma vez Eso se siente Lo más divino Y casi Hay muchas parejas Que no lo logran Y en mi caso Yo sí lo logro Porque creo que hay Bastante conexión Y eso me encanta Que los dos Estamos en el momento De que ya Cuando él te vaya a avisar Ya casi La mujer también Pues ya se ve Repetí Y así Acelio otra vez Ya casi Carly ¿Cuál es la parte Que más te gusta Mis nalgas Me encantan ¿Y cuál es la que te exige? O sea ¿Qué es lo que más Te genera placer Que un hombre realmente Esto es la pregunta Me chupé la teta Me chupé la teta Me chupé la teta ¿Qué tal? Pero si vuelve a tener Otra O sea Es chiquito mi pesoncito Pero se para Y uno Dice que me beso Y un solo Mira Carly ¿Te han hecho el beso negro? Sí ¿Te gusta? Claro Si tu novio no te mame Para eso que no mame Claramente Yo al inicio Como que Ay no Ay no Ay no ¿Qué te importa? Fíjate que es otra cosa Carly A veces la gente Y yo le he conversado Bastante con unos chavalos A veces la gente cree Que Ay que asco Que vos decís Que es que me da asco Que es que uy Pero ya cuando uno anda Con la brama loca Uno no puede Dice que hay un hombre Es que no le gusta Chupársela al hombre Y entonces le digo O que él no se lo chupe a ella Y entonces Digo te estás perdiendo Porque sin mamerto No hay buen sexo Siempre lo voy a decir Así es No es que no va a haber No va a haber Ya se lo digo Carly ¿Dónde es el lugar más loco Que has tenido sexo? Pues fíjate que el más loco Ha sido en el carro En la calle Y por qué tocaron al productor ¿Por qué identificaron? Se ve No es caso Entonces es el lugar Más loco Por así decirlo Sí Porque a mí me gusta Debe estar en una casa Más rico Pero si nos dio la brama En el carro Pues en el carro ¿Y qué creemos Que es lo más asqueroso Que has hecho? Pues por el momento No he hecho nada asqueroso Porque Tal vez con mi copita Con mi copita coqueto Lo he hecho Y no me doy cuenta Te voy a hacer una pregunta Que se lo hicimos A una muchacha En un podcast anterior Que nosotros le preguntábamos Era acerca de los sugar diems Entonces nosotros le preguntábamos ¿Qué sería capaz Ella de hacer con un sugar diem? Entonces ¿Qué era lo más asqueroso Que podía hacer con un sugar diem? ¿O qué era lo que le podía dar más asco? Entonces ella no respondía Que a ella le haría asco mamársela Porque ella está toda arrugada Entonces Ahora te pregunto a vos ¿Qué creemos Que lo más asqueroso Que era con un viejito? Mira Pienso que ella ya se la vio al viejito Porque Yo lo mismo dije Ya lo mismo Y esto fue Que en paz descansen Ya los dos Pero De verdad que ella se la vio a amarse Porque Ya se imagina O bueno Dice Oí la respuesta que dio la muchacha Es lo que más entendí Que dice No, no se la chuparía Porque ella está arrugadita Y viejito O sea No sé Yo no sé ¿Qué será lo más asqueroso? Pero vos Desde el momento que acepta Estar con alguien súper mayor Súper arrugado Ya sabes que Que de besarlo Va a ser pues raro Pero Pero no asqueroso Ya sabes que va a planchar Ese acordeón Carly Ahora en estos tiempos Con todo lo que Vos sabes que el sexo Siempre ha sido Va evolucionando Y que si querés Te montás arriba Hay un avión Y ahí Julia Sí Pero Ahora en estos tiempos Se ha dado O sea Se da bastante Que a los hombres Heterosexuales Les gusta Que tal vez La mujer le meta Los dedos Oye Eso pues ya El beso negro ¿Qué piensas de eso? Que está bien Porque la sexualidad Se disfruta Y recuerden que Los hombres Tienen ahí el punto G O sea El más difícil Lo más divino Entonces Por eso Yo lo veo normal Yo lo dije Si mi pareja Algún día Me va a decir Me teme Que bueno Que me lo diga Porque la comunicación Es la base De una buena relación Si me dice Que yo quiero sentir Por ahí Quiero que seamos Los dos que experimentemos Está bien A ver Si yo me pongo A tratarlo Y eso Él va a buscar Por otro lado Entonces Que vamos a hacer Nada Que vamos a estar Siempre En discordia Se va a terminar La relación Por no darle La confianza A él De que Me haya confiado Que él quiere Por ahí Y entonces Lo vuelvo a decir Todo está en la comunicación Para que la relación Vaya al cielo Entonces Si sería capaz De chuparle el culo Un besito Si le puedo dar Bueno Bueno Que me lo chupen A mí A mí A eso Si te encanta Claro Bueno Muchísimas gracias Casi Por haber venido El día de hoy Fue un placer Estar con vos Conversando De estos temas Y pues te esperamos Próximamente Hoy mi vida Ha cambiado ¿Por qué? Me encanta ¿Por qué? Ya saben Que voy a tocar Dos cositas Así que Una chicha Esa amiguita Esfa 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 Te Dharma Te acas Esfa Y Esfa Y